Están pasándola mal, están pasándola mal porque obviamente no pueden competir con los precios, entonces se les complica mucho el día a día y como alguien me lo expresó, vino a hablar conmigo y con Francisco Pedrillo, el presidente, estamos perdiendo la fuente laboral y ahí uno donde toma conciencia de la situación. Uno a veces por ahí sabe que va mal, que la situación está mal, hay un parate general y todo, pero bueno, cuando alguien te habla de que ellos también están perdiendo la fuente laboral, no solamente la fábrica, ahí es donde medio como que te cae alguna ficha.